Bueno, pues muy buenos días a los medios por acompañarnos a esta visita que estamos haciendo a este edificio que ahora contaremos de qué se trata. Primero agradecer al alcalde su presencia, a la concejala también de Urbanismo, al portavoz del Partido Popular del Ayuntamiento, por supuesto a la presencia de la Directora General de Vivienda, Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio y a la representación de la Delegación Territorial, la Secretaría Territorial de la Junta aquí en Zamora. Bueno, estamos realizando una visita a un edificio que comentábamos ahora, el alcalde y yo, un edificio de gran calidad que se construyó hace más de 50 años y que estaba abandonado en desuso. Son las antiguas casas de camineros que hacía el Ministerio de Obras Públicas antiguo para ser ocupadas por el personal de obras públicas y que, repito, tanto aquí como en muchos otros lugares de la comunidad estaban abandonadas y en desuso. El programa de vivienda de la Junta de Castellanos es un programa que pretende, primero, obtener una eficiencia en la rehabilitación de edificios públicos que estuvieran en desuso, de manera que con su rehabilitación y su puesta a disposición fundamentalmente de los jóvenes por vía del alquiler podamos dinamizar la fijación de población y especialmente con atención a nuestros jóvenes. Y eso es lo que se está haciendo aquí en Zamora con este edificio. Es un edificio importante, con 22 viviendas, con una inversión de 2,7 millones de euros está rehabilitándose para ser ofrecido en alquiler, preferentemente para jóvenes de menos de 36 años. Un alquiler social, un alquiler, por lo tanto, bonificado para fomentar el asentamiento de la población fundamentalmente joven. Es una intervención integral muy relevante, con instalación de ascensores que no tenía, dos ascensores, con todo tipo de elementos de eficiencia energética para alcanzar una calificación energética de grado A. Lleva incluso calefacción por biomasa. En definitiva, de primera calidad que cumple el código de eficiencia energética y el código de edificación y que van a ser de alta calidad para nuestros jóvenes. Esta política de vivienda aquí en Zamora, en Zamora Capital, no solo es este edificio. Vamos a construir, sobre un solar cedido por el Ayuntamiento, al que agradecemos dicha cesión, 40 viviendas, también para jóvenes, en régimen de cohousing. Es decir, son viviendas de apartamentos de en torno a 60 metros cuadrados, independientes, pero que luego tienen unos servicios comunes para compartir con los jóvenes de menos de 36 años. Va a ser también una inversión importante de 3,5 millones de euros y que va a sumar, por lo tanto, a estas 22, otras 40 a disposición de estos jóvenes. Y después ya en Zamora, no solo capital, sino provincia, tenemos en rehabilitación también un edificio parecido a este, de 14 viviendas en Puebla de Sanabria, que con una inversión de 2 millones va a tener ese mismo destino para asentar a los jóvenes, especialmente en el medio rural, en Puebla de Sanabria. Estamos también construyendo una promoción de 15 viviendas en Santa Cristina de la Polvorosa, que con una inversión de 1.600.000 euros también va a ser, en este caso, para venta a los jóvenes con una bonificación del 20% de su precio, para que no tengan que tener una entrada importante a la hora de acometer una independización y buscar una residencia. Y también se suma a luego otras 28 viviendas que a lo largo de la provincia hacemos en distintos pequeños pueblos en el programa Rehabitare, donde rehabilitamos también viviendas en desuso de los ayuntamientos, las casas del maestro, del farmacéutico, del médico, de la Guardia Civil, que repito, están en desusos, las rehabilitamos también para darles en alquiler social, con preferencia también a los jóvenes. Incluimos también ahí una colaboración de la Diputación y incluimos también una colaboración del propio Obispado, que ofrece viviendas también rectorales de los párrocos que están abandonadas para darles en alquiler social. Como vemos, una política muy completa de vivienda que en la provincia de Zamora supone una inversión ahora mismo en marcha de prácticamente 12 millones de euros con 119 viviendas a disposición, especialmente de nuestros jóvenes, y que se completa con otras políticas como son las ayudas al alquiler. Y queremos recordar que las ayudas al alquiler de la Junta y de las de León llegan a todas las personas que las solicitan y justifican los requisitos con una preferencia a los jóvenes que pueden llegar a recibir de la Junta hasta el 75% del alquiler si se trata de un pueblo. También ayudas a la rehabilitación energética, a la eficiencia energética, a la accesibilidad, un conjunto, por lo tanto, de medidas que se completan finalmente con ese aval que hemos puesto en marcha. La Junta avala a los jóvenes la compra de una vivienda en régimen privado, es decir, de mercado, con el 17% de ese aval, de manera que con el 80% que supone la garantía hipotecaria solo tenga que disponer de un 2,5% del precio para que los jóvenes puedan iniciar un proyecto de vida a través de una adquisición de una vivienda. El objetivo de todo ello es, primero, dar accesibilidad a la vivienda a las personas más necesitadas y a sectores más vulnerables, como son nuestros jóvenes. En segundo lugar, hacerlo a través de una oferta diversificada en compra o en alquiler. En cuarto lugar, apoyando económicamente a través de todos estos medios a estas personas y también rehabilitando el patrimonio inmobiliario de nuestras ciudades, como es este edificio que comentábamos, un edificio importante, potente, que estaba abandonado y que ahora va a estar en un estado extraordinario. Y ya se completan las inversiones aquí en Zamora, recuerdo al alcalde y, bueno, los concejales, que estamos con el Museo de la Semana Santa, esa importante inversión de más de casi 8 millones de euros, que ahora mismo estamos en resolución del contrato con la empresa que lo tenía adjudicado, porque, bueno, las obras no iban bien en marcha y, por lo tanto, se va a proceder a una resolución de mutuo acuerdo y una nueva licitación para tener una nueva empresa que coja abrió y acabe la obra. Y también con ese centro cívico que financiamos entre el Ayuntamiento, el 35%, y el 65% de la Junta de Gestión de León, también un centro importante para uso social, uso público de esta maravillosa ciudad de Zamora y que, bueno, pues está en marcha y que con una inversión de 5,8 millones de euros es un equipamiento público de calidad importante para la ciudad que va a ver la luz en estos próximos meses y años.